La Sociedad Juvenil de la Iglesia de Dios de Felita, en la localidad de Branchito, se presenta diciéndoles Paz a vosotros, vamos a entonar estas alabanzas en esta primera vela. En la primera se titula Alabaré y exaltaré. Alabaré y exaltaré su nombre. Cantaré, cantaré, cantaré al Señor. Alabaré su nombre, Señor Jesús. Exaltaré, exaltaré, exaltaré al Señor. Bendeciré su nombre, Señor Jesús. Bendeciré su nombre, Señor Jesús. Jesús es mi buen azul, eres mi salvador. Escucharé y cantaré su nombre, cantaré, cantaré, cantaré al Señor, alabaré tu nombre, Señor, Jesús. Exaltaré, exaltaré, exaltaré al Señor, bendecidez su nombre, Señor, Señor. Neren sanado